Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. El director de Protección Civil en Matamoros, Héctor García González, informó que durante la contingencia meteorológica, cuando se registraron temperaturas de 6 grados Celsius, con sensación térmica de cero, se dio refugio a 48 personas en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, habilitado como albergue temporal, mismo que ante pronósticos que anuncian temperaturas más cálidas, ha sido cerrado. Destacó que se reportó la defunción de cuando menos cuatro indigentes, indicando que algunos padecían diversas enfermedades o eran adictos a sustancias tóxicas, lo que contribuyó a su deceso. Yo siempre estuve diciendo que viniera la gente que verdaderamente ocupara el servicio, o sea, no cualquier persona, si tienen abrigo en sus casas, pues hay que protegernos, ¿verdad? Hicimos un recorrido, un pequeño operativo, para indigentes y personas que duermen en la vía pública. Desgraciadamente, la mayoría son personas con alguna adicción y trasladamos a cuatro a la barandilla municipal, afuera, habilitamos un lugarcito ahí, con comida, con cobijas, porque son agresivos, algunas personas son un poquito renuentes y no quieren que nos apoyemos, ¿verdad? Este, y hemos recomendado, seguimos recomendando a los familiares que tengan esas personas, pues que los busquen, ¿verdad? Que les den abrigo, que les den comida, porque sería muy lamentable un deceso en la vía pública. Tuvieron la atención de nosotros, estaban en algunas construcciones, casas, habitación, acudimos a ver a dos, se les dio cobijas y no quisieron que nos atendiéramos. En los dos casos, yo tengo los informes, se les dio conocimiento a algunos familiares y vecinos que no estaban definitivamente en la vía pública, están en propiedades donde nosotros no podemos sacarlos. Y nosotros dos, no sé, parece que hay otros que estaban enfermos de algo. O sea, puede ser factor el aire, el frío, pero ya traen alguna enfermedad anterior, o sea, eso conlleva al desenlace fatal esto. Desgraciadamente, ese problema de gente indigente es la mayoría, el 90% son misiones. Para mi radioinforma, Lupita Guzmán.